A través de un video difundido en redes sociales, se observa a un presunto asaltante que cuelga en la parte exterior de un trailer que viajaba sobre la autopista Córdoba-Puebla. Este vehículo que supuestamente intentó robar junto con otros cómplices. Sin embargo, el hombre fue puesto en libertad ya que nunca existió un intento de asalto y todavía ha sido, dice, parte de una confusión. Pero mire, el trailero logró verlo, que intentaba asaltarlo, y le dio, y él iba colgado como si nada, y le decía, párate, pues me paro, pero tú te vas corriendo. Y sí, aunque llamó a las autoridades, lograron interceptarlo, pero no lo detuvieron. Un perro con un torton, un amarillo. Sí, en el mes, en el mes, en el mes, en el caminón, en la planta, en el mes, en el mes, en el mes, y aquí tenemos el asaltante, aquí tiene el cuadrado, aquí lo traemos, lo tienen siguiendo, lo tienen. Nos vienen siguiendo, ahora sí que nos vienen trabajando sobre la pista. Es este tipo, ¿qué va? Toma, toma, toma. Confíale, nos enseñan.